Pluscar presentó oficialmente su nueva línea de productos, la marca de baterías Eliar con una noche de fiesta en compañía de sus clientes. Baterías Eliar que se une a la gran familia de productos que tenemos en Pluscar y realmente como estamos acostumbrados estamos buscando siempre aliarnos con las mejores marcas del mundo y Eliar no es la excepción así es que esta noche estamos presentando una de las mejores baterías en plaza en el mundo es líder en el Mercosur y sobre todo es la marca Eliar viene de la fábrica Clarios que es la mayor productora de baterías en el mundo y bueno estamos muy contentos de recibirle en esta noche a nuestros clientes ya que generamos un vínculo muy emocional con ellos en estos 20 años de Pluscar repuestos. Y bueno Adam y le ¡Gracias por ver el video!